ya va quedando, ya va quedando la casita de OSB está quedando bien chulo hola amigos, como están? tengan ustedes muy buenos días o muy buenas noches en esta ocasión estamos armando los paneles de material OSB con palitos de pino así que les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan los vídeos que estoy haciendo y que voy a subir gracias y disfruten del vídeo ¿se rompe? si, parece que se pusieron ah, claro, acá la foto bueno ya, esto como va, esto es para la calle Román, esto parece que van ahí para... tú, ¿cómo lo pondrías, Cintia? para adentro Cintia, ¿tú cómo lo pondrías? ah ¿cómo lo pondrías? lo bonito para adentro si lo bonito para adentro pues pero quizás tú quieres clavar algo para colgar los palitos pero tu casa tuya también está así los palos para adentro no, la ELE quiere poner esto para adentro para adentro pues yo también diría para adentro pero los palos a veces uno quiere clavar como no tienes pared entonces en esos palitos no puedes clavar por eso, pero así así, así, ¿y tú cómo lo harías? bonito para allá ¿y tú cómo lo harías? si tú lo harías tu casa, ¿y cómo lo harías? así, este para adentro el de acá este bonito para claro a mí me gusta que sea con una pared pero a veces los palos no, pero todos lo hacen lo hacen el bonito para afuera ah, claro tiene que ser así el bonito para afuera así como este el bonito para afuera así como este bonito para la calle y aunque me quede feo para adentro ¿qué voy a hacer? pero así será pues, levanta el espacio ah, aquí se le pasa porque si no va a... tiene que ser mira jefa, ¿cómo va? ¿está bien? ah, si jajaja les va bien entonces vamos nos salimos ¡¿te ayudo? ¿te ayudo a subirlo? ¿vamos a subirlo? no no, ya también no, no, yo también se puede que ya no se puede que ya no se puede que ya no yo voy, yo voy, espere no hay luego No, 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 no. Aquí le voy a poner la cuelga Empuja para acá, ¿no? Quiero levantar esta punta para arriba, pero acá se puede rajar, ¿no? Voy a levantarla ¿Aquí también lo levanto? Ya, a ver, hay que levantar de encima de arriba Ahí, ahí está De mano, gracias, de mano Para aquí, para aquí Más aquí, más aquí Más aquí Este es el pretexto, este es el pretexto, yo lo conozco ¿Quieres una de tita? ¿Quieres una de tita? Después de un breve descanso, seguimos clavando los trickleys con las maderas de pino Le estoy metiendo clavo de una pulgada Que es un tamaño considerable para este tipo de proyecto Ahora sí, vamos a darle la bajada Esta bajada tiene más o menos algo de, por plancha, unos 10 centímetros Como son tres planchas, tres USB Estamos dando una caída de algo de 30 centímetros Para que el agua corra en el techo Estamos cortando un USB para que aparece la parte de arriba Listo, y lo cavamos Ya está Ahora sí, lo levantamos Este es el panel que va al costado de la casa Ya está levantado una parte de delante Ahora levantamos la parte de atrás No pesa mucho Estos son paneles que son un poco livianos Ahora sí, se levanta Y lo apuntalamos Ahora vamos a armar la parte de adelante Ahí está, ya lo coloqué Siguiente Es como armar un rompecabezas Ahora voy a hacer huecos con mi taladro Para que marque al concreto Al carrajeo A la mezcla le va a marcar Y ahí voy a Para meter el tarugo Ahora sí Una vez que se marcó Vamos a meterle la broca Para concreto Vamos dando Una broca de tres octavos Un clavito Sacando toda la tierrita de abajo Porque si no El tarugo no va a entrar Ahora sí Metemos los Con las herramientas adecuadas Uno puede Hacer mejor su trabajo Porque también Estar este Con desarmador Atornillando Demora demasiado Ahora listo Tenemos bien Plantado El OSB Vale Colocar este El OSB de esa parte Para que quede sellada La parte delante Ahora sí Empezamos La parte de atrás Listo Ahora sí El otro costado La parte de atrás El armado de esta casa Me he demorado Un aproximado Trabajando parejo Lo he hecho en una semana Esto se requiere De dos personas Para que uno agarre Y otro pueda clavar Pero Como no había Entonces Solo tuve que Ingeniármelo Ya está Ya está Un movido Más que el viento Más que el viento Corría Como que parecía Que se quería caer Pero Tuve que apuntalarlo Y justo llegó También mi esposa Para que me ayude A poder clavar Poder meter Los pernos En el En el concreto Y ahora sí Y ahora sí Falta el último El último USB Con eso completo Todas las paredes Y ahora sí Estoy en la parte de atrás En la parte de arriba Estamos clavando Ahí los USB Que pago Ahí en la parte de arriba Donde está mi mano Ha quedado Un tipo de huequitos Como que Ahí va Ahí va a ir Este Las soleras Van a entrar En ese hueco Entonces En ese corte Van a entrar Las soleras Así Y aquí Va a ir Debajo De la otra madera Es un poquito Peligroso Porque La solera La he levantado No hace nada Como apuntalante La solera Puede caer En la cabeza Y si Va a ceder estrellas Pero Este Ya La he tenido Que clavar despacio Es la primera vez Que trabajo Con estos materiales De material USB Y con maderas Y mi trabajo A mi Es este Mi fuerte Es la construcción Y Pero Me gusta hacer de todo Yo entro Le entro A la carpintería A la construcción Le entro A la corriente A la electricidad A la casquetería O sea Es mejor dicho Mil oficios De dentro De todo Por eso Que mi canal Van a poder Encontrar Muchas cosas De lo que yo hago Hay cosas Que no me salen Muy bien Pero De eso se aprende Este Pero trato De enseñar Lo que Puedo Lo que sé Lo que he aprendido Transcurso de mi De mi vida Entonces Si Siguen mirando Este video Es porque Les está gustando Entonces Les invito A que se suscriban Y también Activen la campanita Y si hay algún comentario Que quieran hacerme Gustosamente Responderé A sus preguntas Y si estoy Haciendo algo malo Algo mal Que no les parece bien Háganme saber Para aprender También de ustedes Y así Todos aprendemos Aquí ya Seguimos subiendo La última solera Que nos está faltando Le clavamos Y ya Acabamos Con la solera Del techo Nos faltaría Solamente Poner Los palitos Que van cruzados Para que aguante El eterní Aquí en Perú Hay muchos tipos De materiales Para el techo Lo que yo más Veo Que es mejor Para el frío Para el calor Es el eterní Es un material Así como de cemento Se mantiene No hace mucho calor En tiempo de verano Mantiene fresco El ambiente En tiempo de invierno También aguanta También el invierno Se que es un material Brecito Más o menos 5 milímetros Y es bueno Y aquí acabamos De poner Las soleras Ahí están La derechito No está nada malo Bueno Ahora sí Vamos a poner Los palitos Los palitos cruzados Sobre esos palitos Van a ir Va a ir el eterní Entonces Como les sigo contando El eterní Es un material Que mantiene Fresco el ambiente Y porque hay otro La calamina La calamina Si es un Material de De acero En verano Te va a zancochar Te va a hacer Un zancochado Porque ese Quema Quema Y toda la calentura Que llega Pues adentro En la casa Entonces O también El otro Hay uno de plástico De plástico También es También quema Pero Hay otro También Otro nuevo Que ha salido Es el azulín Que le llaman De material Que es de aluminio No lo he visto Tan bueno Pero Puedo siempre Poner la eterní La eterní Es un material Bien bueno Y es pesadito Lo pones en el techo No es necesario Ni clavarlo Nada Solito Está quieto Ahí Ahora si Estamos clavando Los Los palitos De Para que aguanten Los eterní Los eterní Estamos poniéndole Casi a un metro A 80 O a 90 Centímetros O a 90 O a 90 O a 90 O a 90 Estamos clavando los palitos, ahora si, ya se ha clavado, vamos a levantar el letranígla Es de material de cemento con papelitos o algo, un material que es bien fuerte Yo lo he levantado hasta arriba, hasta la mitad y le voy a secar el espacio Y no se rompe, por ahí lo voy a soltar, lo suelto por ahí y ya está Acá también vamos levantando, así, acomodar nomás, esto es más fácil Listo, por fin acabamos, después de una semana de haber empezado a poner el USB Ahí está, ha quedado adentro, ha quedado con, se ve bonito, la verdad que es para un trabajo rústico Ha quedado bien Están las soleras, los palitos cruzados En este ambiente han entrado 6 más 6, 12 ternís Aquí en esta parte es la parte de afuera Aquí, bueno, alrededor de todo el piso, la dueña me mandó a hacer un muro Más o menos 30 centímetros de alto Y para proteger el USB Porque el USB es un material que cuando tú le echas agua, como que se hincha Entonces al USB no le debe caer el agua Entonces por eso la dueña me mandó a hacer un muro alrededor de toda la casa Y encima poner el USB Para que proteja el USB Porque también los perros, los perritos también orinan en la pared Si malogran el USB Ya con eso es algo menos Ahí está Sería mejor todavía si le echaríamos una pasada, una pintada de barniz todita a la casa Aquí le hemos hecho la vereda Para que cuando llueve el agua caiga un poquito más Caiga un poquito fuera de la vereda Ahí está Listo amigo, eso es todo por hoy Les agradezco que hayan visto el video hasta el final Suscríbanse a mi canal Activen la campanita para recibir la notificación en cuanto suba un nuevo video Y cuídense Hasta la próxima Chau